Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este es nuestro segundo episodio. El doctor Fernando Javier Peralta Palmezano es residente del tercer año de la Universidad de Antioquia. Él nos ha preparado la revisión del artículo Asociación de Progestágenos y Tromboembolismo Venoso en Mujeres en Edad Reproductiva. Este artículo ha sido publicado en el volumen 140 número 3 del 3 de septiembre de 2022 en la revista Obstetrics and Gynecology, o el Green Journal o Revista Verde del Colegio Americano de Obstetrics y Ginecólogos. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Fernando Javier? Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias por el espacio y gracias por permitirnos participar. Fernando, ¿quién es el autor principal del estudio y a qué universidad pertenece? El autor principal del artículo es el doctor Richard Cochrane, obstetra ginecólogo en Chicago, Illinois, afiliado al Departamento de Obstetricia y Ginecología y el Departamento de Medicina de la Universidad de Medicina de Chicago. Bueno, Fernando, ¿qué se sabe del tema y cuál es la pregunta e hipótesis de investigación? El trombolismo venoso, definido como trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o ambas, se asocia con morbilidad y mortalidad graves y está aumentando en los países como Estados Unidos. Para mujeres con factores de riesgo significativos de trombolismo venoso, en los que el uso de estrógenos está contraindicado, se ha recomendado medicamentos con solo progestágenos como formas alternativas de anticoncepción y tratamientos para trastornos menstruales benignos. A la fecha, aproximadamente 22 estudios han evaluado la asociación entre el uso de progestágenos y trombolismo venoso, pero se consideró que la calidad de la mayoría era de mala a regular y estaba limitada por tamaños de muestra pequeños. Sin embargo, un metaanálisis del 2018 encontró que el uso de altas dosis de acetato de merosipuresterona, como anticonceptivo inyectable de depósito, se asoció con un aumento de 2.6 veces la probabilidad de trombolismo venoso. La pregunta de investigación pretendía evaluar las asociaciones entre el uso actual de siete progestágenos y el evento trombolismo abudo, en comparación con el no uso de cualquier progestágeno en mujeres en edad reproductiva. Muy interesante. ¿Y cómo se realizó el estudio? Se diseñó un estudio de casos y controles anidado y emparejado, utilizando la base de datos de reclamos y encuentros comerciales de IBM Market Scan, de IBM Watson Health, que contiene datos de salud anonimizados, recopilados de forma rutinaria y específicos de pacientes y sus beneficiarios con seguro privado en los Estados Unidos. Se incluyó mujeres en edad reproductiva, definida por ellos como una edad entre 15 y 49 años, desde enero del 2010 hasta octubre del 2018. El grupo de casos eran aquellas mujeres a quienes se les diagnosticó trombolismo venoso agudo, incidente, y el grupo de control, aquellas mujeres sin trombolismo venoso agudo, previo. Los progestágenos estudiados fueron el dispositivo intrauterino liberador de levonogestrel, la norethindrona oral, el implante de tonogestrel, la progesterona oral, el acetato de norethindrona oral, y el acetato de norethindrona oral, y el acetato de norethindrona depósito. Se usaron modelos de regresión logística condicional ajustados para 16 factores de riesgo de trombolismo venoso, que ellos pues anotaron ahí, para estimar el loss ratio en OOR, o razón de probabilidades, y los intervalos de confianza del 99% para la enfermedad tomemólica, aguda, incidente. Asociado pues con el uso actual de progestágenos en comparación con el no uso, el análisis pues trató cada progestágeno como una exposición binaria, la dosis de las formulaciones orales y la cronicidad del uso de los mismos se exploraron ya de forma separada. Qué bien, Fernando. ¿Y cuáles eran los criterios de exclusión que utilizaron? Los criterios de exclusión eran mujeres con diagnóstico de trombolismo venoso no calificados, por ejemplo, pues aquellas con trombolismo venoso crónico, o relacionado con el embarazo o el puerperio, o en cualquier prescripción anterior de anticoagulantes que pudiera indicar un dromemolismo recurrente. Mujeres con diagnósticos o diagnosticadas con afecciones que pueden tratarse con dosis ultra altas de progestágenos, por ejemplo, pues aquellas mujeres con cáncer de endometrio, con hiperplasia intrapitelial endometrial, o que tenían acetato de menestrol dentro del último año antes de la fecha índice. Muy bien, Fernando. ¿Y cuáles fueron los resultados principales del estudio? De 50.692 personas con un diagnóstico de trombolismo venoso, después de las exclusiones quedaron 21.405 mujeres en el grupo de casos que se emparejaron en una relación 1-5, por año de nacimiento y por fecha índice. La fecha índice se consideró como el ingreso del paciente hospitalizado, o la fecha del servicio del paciente ambulatorio, con 107.025 mujeres en el grupo de control. Se determinó que el uso actual de dosis más altas de progestágenos se asoció significativamente con mayores probabilidades de dromemolismo venoso, en comparación con el no uso de los mismos. Por ejemplo, pues el acetato de noretrindona oral, un OR ajustado de 3, es decir, que aumenta 3 veces la probabilidad de un evento dromemólico. El acetato de merosiprogesterona de depósito con un OR de 2.37 y el acetato de merosiprogesterona oral de 1.98. En términos absolutos, para mujeres entre 45 y 49 años, el uso de acetato de merosiprogesterona de depósito aumenta la incidencia de dromemolismo venoso en 12 casos por cada 10.000 mujeres en el año. El uso actual de otros progestágenos no fue significativamente diferente del no uso. Aquí pues entra el dispositivo LDU liberador de leonogestrel, el implante de tetonogestrel y la progesterona oral. O tuvo probabilidades reducidas de dromemolismo venoso, como en el caso de la noretrindona oral. Qué bien, Hernando. ¿Y cuáles son las conclusiones de los autores? Que entre las mujeres en edad reproductiva que usaban uno de los 7 progestágenos solo el uso del acetato de noretrindona y el acetato de merosiprogesterona, considerados como progestágenos en dosis más altas, se asoció significativamente con mayores probabilidades de dromemolismo venoso agudo. Bueno, Fernando. ¿Y tú qué opinas sobre los cambios que pueden tener estos resultados en nuestra práctica clínica? A pesar de que los estudios previos cuentan con pequeñas muestras y son de baja calidad, de los metanálisis hasta el momento, el de Manta y colaboradores de 2012 y el de Glicic y colaboradores de 2018, los hallazgos para el LDU liberador de leonogestrel, la noretrindona oral y el acetato de merosiprogesterona depósito se alinearon estrechamente con el estudio de Cochrum. A pesar de que el diseño del estudio de casos y controles anidados tuvo un tamaño de muestra grande, una fuente de datos adecuada, una clasificación rigurosa y análisis de sensibilidad de sesgos, al contar con una corte definida de pacientes, el conjunto de riesgos es a menudo restringido a aquellos participantes que están emparejados al caso, que podría reducir la variabilidad de estimación del efecto. Además de ser pacientes con seguridad privada, en la validez externa del estudio, estaría limitada. Recomendaría que los médicos consideren el tipo y la dosis de progestágeno para equilibrar los beneficios, los riesgos y las alternativas que difieren para las indicaciones anticonceptivas y no anticonceptivas, además de los factores de riesgo para atomemolismo venoso. En nuestro medio contamos con acetato de menos tipo de esterona oral y parenteral de depósito y solo la noretrindorna en combinación con estrógenos, que haría los otros progestágenos, en especial los LARC, como métodos con mejor perfil de seguridad a la luz de la poca evidencia con la que contamos. Excelente revisión, Armando. En estos tipos de estudios retrospectivos siempre hay que tener en cuenta que las mujeres que se les prescribe progestágenos, sobre todo en el ámbito de anticoncepción, son aquellas que tenían ya un riesgo aumentado de trombosis venosa. Y siempre hay que recordar que el embarazo mismo, y principalmente el puerperio, aumentan hasta 40 veces el riesgo de tromboembolismo venoso. Esperamos que esta revisión les guste y sea útil para su práctica clínica. A Sajio les agradece su interés en el contenido. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando algunas de las publicaciones originales más recientes en la especialidad. ¡Hasta pronto!